Amor, sufro, me duele, y aunque los hombres no vivieran, por ella lloro. Sufro, me duele, y se me destroza el corazón, sabiendo que la pierdo, y se marchó. Amor, que se levante, y tire la primera piedra, el que diga que no lo marco una pena, como me ha marcado ella. Aún sigue viva, la imagen de ella entre mis brazos, y el sonido de su voz, siempre gritando. Amor, sufro, me duele, y aunque los hombres no deben llorar, por ella lloro. Sufro, me duele, y se me destroza el corazón, sabiendo que la pierdo, y se marchó. Amor, sufro, me duele, y se me destroza el corazón. Amor, sufro, me duele, y se me destroza el corazón. Y no se me quitan las lágrimas el corazón. Y no, aunque no deben llorar, por ella lloro. Ay, no, aunque no deben llorar, yo lloro. Y no deben llorar, por ella lloro. Yo la quiero, mi tesoro, te lloro, mi tesoro. Y no, aunque no deben lloro. Y no, aunque no lloro. Y no, aunque no lloro. Y no, aunque no lloro, me duele, y se me destroza el corazón. Ahí ya la imploro, ahí ya me muero sin sus ojos Ahí sale amigote y tira la primera piedra